¡Vamos, papi! ¡Bravo! ¿Algo para picar? Un pequeño. Perfecto, mamá. Ya vengo. ¡Qué rico! Me parece increíble que ya nos esté casando y que tu papá esté aquí con nosotras. Pero no sé por qué sigo pensando que en cualquier momento nos va a dejar para impedir el matrimonio. Susu, no, no digas eso. Solo quiero que se casen y nos dejen paz para siempre. ¡Aló! Hola, soy Raúl del Prado. ¿Te acuerdas de mí? Sí, necesito pedirte un inmenso favor. Bueno, más que un favor, es una emergencia. Sí. Sí, leíganse, la verdad. Ay, gracias. ¡Qué rico! ¿Y tu papá? ¿Aló? ¿Dónde estás? Estoy manejando, no puedo hablar. ¿Manejando? ¿A dónde te estás yendo? Te he dicho que no puedo hablar, tú solo quédate con tu mamá. No, pero... Quédate ahí. ¿Qué te dijo? Que nos quedemos aquí. Barbie, está yendo impedida el matrimonio de Charlo. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Amor de mis amores y dejaste de quererme. No he olvidado que la gente de eso no se enterará. Ya no voy a decir que otra mujer cambió mi suerte. Ya por nada de mí que nadie sepa a mí sufrir. Ay, Susu, tranquila. Mira, si mi papá nos pidió que nos quedáramos aquí es porque... Susu, ¿te traigo esta serenata? Para que la inseguridad no le gane a todo lo que siento nuevamente por ti. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos! ¡Déntale, mi cuate! ¡Déjame, mi cuate! ¡Déjame, mi cuate! Cada momento de mi vida Te extraño yo todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Veniría, venirá Que no me sienta nada bien Da que cuenta que tú eres tú es buen Desde el pasado Gracias por ver el video.